Stop, estamos en vivo Sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos, que vamos, pa la jodera, full, baby Check it, check it, check it, check it, check it Come, he, damn una vuelta otra vez Check it, check it, check it Chequi, 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 chequi. Chequi, 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 chequi. Tú la ves como hace lo suyo. Tú la ves. La zona destroza que esto es otra cosa. Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas. Están peligrosa con las curvas nitrosas. Se cae la casa cuando ella rompe la rosa. Terremoto, 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 terremoto. Dale duro, terremoto, 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 terremoto. Terremoto, terremoto, terremoto. Terremoto, Terremoto, dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Tu a la sandunca en ese bumper te choca, choca Tu no bailas como yo, tu no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos bien Checky, 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 checky Checky, 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 checky Checky, 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 checky Como es, dame una vueltita otra vez Checky, 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 checky Shakey, 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 shakey. Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa, y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas bien candela, hay que llevarlas pa' la vieja escuela. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás. Con tu y jean siente arduro y cuando le rozo el booty, le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve, soparle rafa caso sin llevar una nueve. Se explota como un peine y yo exploto como un largo, me debe la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca, si está pa'l bailoteo que se come este barco. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 como ves, dame una vueltita otra vez. Shakey, 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 shakey. Shaky 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 Sh Chucky, 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 Shucky, como ve, dame una vueltita otra vez. Chucky, 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 ya que se ve, quasi shear진 alma. Y tú la ves como ella te vira al revés. Ay quejones! Aha Feel Daddy Yankee Rey del micro en la Como me filtro, por eso chistro DJ Urba Vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba Oye, Rome Que pa' esta liga no se asomen One Take One Take